Salid de la luz, criaturas perversas, venid a morir. Ahí está la guarida del demonio, cargad el cañón. Ya lo estaban haciendo, señor. Va usted un poco tarde con los acontecimientos. Bueno, la mecha está ya encendida, así que va a estallar en cero coma. Que está por esta zona, intuyo. Por un lateral aparece Robin, que no sé qué va a hacer. Creo que va a hacer algo con ellos. No sé si apagar la mecha, si desviar el cañón, si atacar a los guardias que están dirigiendo el cañón. Si de una vez va a ir hacia el Lord Protector para que se calle ya tres años. ¿O qué va a hacer? Mosqueteros. Robin. Vale, el padre ya ha visto que Robin va hacia ellos y que se va a poner en peligro. Fuego. No, no, Robin. Wow, esto en animación puede estar bastante interesante porque va como corriendo hacia los guardias. Y va como esquivando todas las balas de escopeta, supongo que le estarán lanzando. Y aquí pues está muy cerca. Aquí me falla en esta viñeta que debería de verse más pequeña. Aquí un poco más grande. Y aquí ya pues en primer plano. Como para que dé la sensación de que está acercándose a la cámara. No es natural. ¡Wid! Buah, y los pocos guardias que quedaban ya todavía en el frente acaban de cagarse por la pata baja. Y espero que ya de una vez se vayan y los dejen tranquilos. ¡Volved aquí! Pero eso no quita que la bola de cañón vaya a dispararse ya. Esto de aquí es el cañón, no la bola, ¿vale? Como que la está apuntando hacia Robin. Lo que pasa es que como la tapa no se ve bien. Pero claro, aún no ha lanzado la bola. Está a punto. La verdad es que es difícil saber qué letras o qué onomatopeyas como tal poner para los sonidos. Hay algunos que sí son más literales las palabras con cómo suena realmente. Pero otras son un poco inventadas. Vale, no sé muy bien qué tenemos aquí. Pero mi interpretación es que esto es una vista aérea de la zona del bosque donde están. Esto creo que es el cañón que por algún motivo ha implosionado, ¿vale? Yo creo que más o menos se percibe que está hecho polvo. Pero no sé por qué ha reventado. Que no tiene ningún obstáculo delante. No sé si se puede obstruir como tal el cañón. La verdad es que ni idea. Pero aquí está Robin. Aquí el lo protector. Y aquí está el caballo del lo protector con el padre de Robin. Con Robin, supongo. Robin. Robin. No, Robin no parece que vuelva a su forma humana de momento. Robin loba está aquí. Que le habrá llegado el impacto de la explosión y está un poco aturdida de momento. Levanta la vista para ver el panorama que ha dejado la explosión el padre. Y a lo lejos vemos al lo protector que por fin pisa al suelo. Yo creo que aquí se va a cabrear de la leche y va a empezar a hacer locuras estúpidas. De hecho aquí parece que ha sacado su espada. Y se dirige hacia donde está Robin, supongo que para matarla. Y que termine el enfrentamiento. Robin, levanta. Huye. Claro, sigue encadenado. No tiene el caballo ningún tipo de navaja, daga o algo con lo que hace el palanca en eso y quitártelo. O sea, intentaría buscar al menos. Basta, Goodfellow. Pío. Y aparece por arte de magia en Marlin que llevábamos ya tiempo sin verlo. Bienvenido, ya iba siendo hora de que hicieras acto de presencia. Sonido de pájaro que no sé muy bien cómo hacer. Pájaro asqueroso. Está atacando al no protector, pero no sé exactamente si le está dando con las patas o con el pico en su cabeza. Pero tiene algún tipo de casco que no es que le super proteja, entonces algún rasguño le hará. Aquí parece que se ha quitado el casco o que se lo ha quitado y se lo ha lanzado porque está de repente en el suelo. Marlin. Ahora ya tiene vía libre para acercarse a Robin. Se ve su reflejo en la espada. Y aquí ya tiene pinta de que va a intentar matarla. ¡Alto! No es más que una niña. Dios, qué impotencia ser el padre en este momento y no poder hacer nada. Robin está aquí aturdida todavía, pero puede que por el ruido que haya hecho su padre o en general el ambiente, pues se ha espabilado un poco y ha mirado hacia arriba. Pero no sé si podrá moverse lo suficientemente rápido como para esquivarlo. ¡Robin no! Y aquí ya sí está intentando quitarse la cadena. Estaba estardando, señor. Y aquí de fondo, pues nada, vemos que está ya en posición en el protector de ataque. Dios te expulsa con su gloria y su penitencia. ¿Se cree que está como haciendo algún tipo de acto sagrado con esa acción? ¿O de qué va el tío? ¡Oh, sí! Aquí tenemos cosas interesantes. De repente aparece un lobo de la nada que le mete tremendo cabezazo al Lord Protector y lo tumba. ¡Wow! Mejor ocasión imposible. Y aparece aquí un lobo macho alfa. Muy imponente y gruñendo. Bueno, los que llevéis viendo la historia desde el principio, creo que intuís qué ha pasado aquí. No sabía en qué momento iba a pasar, pero es que me parece el mejor momento, la verdad. ¡Señor, protégeme! Vuelve a coger la espada. Marlin está con... Robin. Se me hace que Marlin es muy pequeña a comparación de... De Robin, ¿no? Mete un espadazo en el Lord Protector y araña al lobo. Y curiosamente, aquí vemos que se le hace una raja en la misma zona de la cara al padre de Robin. Le sale un hilito luminoso, así, acompañando. Y de fondo, pues, tenemos la batalla entre estos dos. Aquí está gruñendo. Tenemos al Lord Protector que se sigue enfrentando a él. De repente, pues claro, Robin y Marlin pasan a ser los espectadores. Y vemos cómo pelean ellos dos. No sé muy bien cómo interpretar esta viñeta, porque no sé. Con normas de perspectiva realistas, esto no funcionaría. Pero se entiende que tiene la espada entre los dientes y que lo aprieta tan fuerte que se la carga. Dios, tiene una cara de amargado ahora mismo. Impresionante. La espada rota. Bueno, el típico plano de que hay un arma aquí a lo lejos y que tiene que moverse para poder pillarla y salvarse del peligro. Que es efectivamente lo que va a hacer. Y aprovecha el padre de Robin para balanzar sobre él. Y aquí ya viene lo típico. ¿Le habrá dado o no le habrá dado ese balazo? Cara de socorro. Me está persiguiendo un lobo. Ah, bien. No llega a disparar. Llega rápido. No sé si se percibe, pero esta zona de aquí, esto, es la pata del lobo que está presionando la muñeca del Lord Protector. Entonces no ha llegado a disparar. Y bueno, pues el resultado final de la batalla es que gana el lobo al Lord Protector. O lo mismo sigue la batalla. Me estoy yo aquí adelantando, quién sabe. El Lord Protector gira la cabeza hacia donde está el padre. Uy, eso no me lo vi venir. Le apunta con la pistola. Y aquí entiendo que si dispara o no. Vemos el plano del padre de humano. Vemos el plano del padre siendo lobo. Lo que no sé si el brillo de las heridas en ambos casos tiene algo que decirnos para lo que vayamos a ver a continuación. Porque aquí, por ejemplo, no le está brillando. Y no sé si es que se está sanando o que va a pasar otra cosa. Oh, amiga. Buena esa. Good fellow. Le apunta. Y de repente, un flechazo por el lateral. Qué buena esa. Robin ha vuelto a su cuerpo humano y le ha lanzado una flecha con la ballesta. Muy buena esa. O sea, en verdad, es tremenda estrategia que se pueda estar cambiando de cuerpo todo el rato. Es una buena jugada. Y claro, ninguno de los dos se lo espera. Y por eso están los dos como mirando hacia el origen de ese disparo para ver quién ha sido. Evidentemente, aquí el Lord Protector cabreado muy fuertemente. Se saca una daga de estrangis de su ropa. Creo que va a pasar algo malo porque de repente los márgenes de las viñetas están así como en negro, en cosas así un poco más... Trazos así muy aleatorios, en sucio. Es la típica escena final de villano de las películas animadas en las que... Dios, es que me está recordando un montón a... Por ejemplo, al final de Blancanieves, que está ahí como en el precipicio. Y bueno, se acaban también un montón de otras películas animadas, ¿no? Pero es que es la situación idéntica. Pues eso, lo tenemos al borde del precipicio. El padre se sigue aproximando para dejarlo al límite. Intenta pincharlo con la daga, pero se agacha. Y creo que aquí lo vuelve a empujar y bueno, supongo que lo tira. Están muy cerca los dos, de hecho, del precipicio. Como se pase de empujón o de fuerza, el padre va detrás, ¿eh? No sé si lo tiene agarrado o algo para que no acabe de caer. Porque está... La cara es rollo... Sé que no tengo más remedio, estoy al borde del precipicio. No tengo más opciones, o sea, estoy ya en la cuerda floja. De hecho, sí, parece que lo está sujetando de su armadura, pero se le desata el cinturón. Ya no sé si es que se rompe o que se lo desata él. No lo veo muy claro. En tus brazos, señor... Gua, yo creo que se ha rendido y que se lo ha desabrochado él. Y bueno, pues vemos aquí la perspectiva como si estuviera mirando el protector desde la caída hacia arriba. Al padre, pues sujetándole la armadura. Aunque más que armadura, yo creo que es como una faja un poco más dura de la cuenta que actúa también como algo protector. Y bueno, aquí tenemos el reencuentro por fin. Ya con un poco más de tranquilidad, supongo. De Robin con su padre, que se ha transformado. Y yo no sé aquí la conversación cómo va a ser, pero espero que sea de comprensión. Vista del padre de lejos, vista de Robin de lado... Y bueno, se abrazan. Y... por fin se entienden, supongo. Padre, ahora eres de los nuestros. Efectivamente, yo creo que aquí ya por fin entienden que está la cosa calmada y pueden tener este momento ellos dos. Hasta aquí el vídeo. Te animo a seguirme para no perderte la siguiente parte. ¡Nos vemos!